Ayer debutó Tapufini en Incursiones. ¿Va a dar la pena? ¿No va a dar la pena? ¿Servirá para PvP? ¿Servirá para PvE? Vamos a averiguarlo todo en este video. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Antes de empezar con el video quiero pedir unas disculpas porque abajo de mi camarita en el transcurso del video van a ver a Numel y a Kamenut porque estoy grabando esto seguido al anterior video y bueno, me olvidé de cambiarlos por Tapufini, así que disculpen por eso, pero bueno, es un video de Tapufini. Yo soy Eji y les doy la bienvenida a una nueva sección en el canal donde vamos a traer todos los meses o todas las semanas o cada vez que salga un legendario nuevo, vamos a traer el análisis correspondiente de dicho legendario para poder ver y saber si es que realmente rinde farmearlo o no farmearlo, agarrar uno para el registro y después agarrar algunos, básicamente si necesitamos farmearlo a pleno o no. Lo primero que quiero decir muchachos es agradecerles a todos porque el canal está haciendo una despegada total y estoy muy agradecido con todos ustedes y bueno, hoy también es mi cumpleaños así que no puedo estar más contento. Espero que estén teniendo un hermoso miércoles y sin más vamos a pasar a lo que viene siendo la infografía, ya saben, de Legend Lima Perú abajo en la descripción, su Twitter correspondiente y también el de su servidor. Tapu Fini es un Pokémon tipo Agua y Hada que tiene 40.978 de CP en una raid de nivel 5 que tiene un ataque de 189, 254 de defensa que es bastante por cierto y 172 de vida. A nivel 40 el 100% llega a un CP de 2857 y el de nivel 50 CNIB llega a 3230 que digamos que se queda un poco corto en PC pero está bien, obviamente no lo podemos comparar con lo que viene siendo Mewtwo que llega a 4000, no, pero es un muy buen CP sinceramente. Hola mía, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Los Tapu Fini que pueden salir de raid, los anteriores de nivel 40 y 50, obviamente los tienen que subir, pero pueden salir de raid de nivel 20 y de nivel 25, que los de nivel 25 son los que están potenciados por el clima. El de nivel 20 queda el máximo en 1632, si le sale un Tapu Fini sin clima de 1632 es el 100. Y el mínimo que les puede salir es de 1556. En cambio, si es con clima a nivel 25, obviamente potenciado por lluvia y por nublado, 2041 es el máximo y el 1946 es el mínimo, así que tampoco es tan poquito. Y los ataques que puede aprender son pistola de agua y poder oculto. Los ataques cargados que puede aprender son rayo hielo, fuerza lunar, hidrobomba y surf. Así que siendo acá la mejor combinación pistola de agua con surf y fuerza lunar sería la mejor combinación para este Tapu Fini para darle un poquito de cobertura, además de que fuerza lunar tiene staff. Tapu Fini es débil contra eléctrico, planta y veneno y resiste dragón por 2, resiste bicho siniestro, lucha, fuego, hielo y agua. La dificultad de Tapu Fini en red, podríamos decir que de a 3 se puede llegar a hacer, se puede llegar a hacer, pero si son todos niveles bastante altos, digamos 40 para arriba mínimo tienen que ser, o 40 y pico para arriba mínimo con buenos pokémones subidos, la verdad, si no les va a costar bastante. Ya con 4 ya es un poquito más fácil, ya con 5 es super mega fácil, con 6, 7 y 8 ya lo pueden hacer tranquilamente. Así que el consejo acá es que si son niveles bajos no intenten hacerlo de a 3 porque no lo van a conseguir. Y los mejores contraatacantes serían Sekrom con rayo carga y voltio cruel. Tundurus en forma totem con voltio cambio y rayo. Sarude con látigo cepa y latigazo. Electribuyer con impactrueno y voltio cruel. Raikou con voltio cambio y voltio cruel también. Zapdos con impactrueno y rayo. Y como otras opciones también podemos poner a Mega Gengar que tiene lenguetazo y bomba lodo. Mega Beedrill que tiene puya nociva y bomba lodo también. Podemos poner a Mega Magnetic también con golmillo rayo y voltio cruel. Después como otra opción también podemos poner a Shadow que en este caso sería a Electribuyer con los mismos ataques del otro, pero Shadow. Podemos poner a Raikou también con voltio cambio y voltio cruel. Y a Zapdos con impactrueno y rayo. Esos serían los ataques, los ataques, los pokémones recomendados que dicen acá nuestros amigos de Legend Lima. Y son muy buenos pokémones, pero no muchos tienen estos pokémones la verdad como para poder usarlos. Aunque poniendo acá pokémones que sean rayo, que sean eléctricos y que peguen con super eficaz. Es mucho mejor en este caso poner pokémones de 1500 de CP que sean full eléctrico. En vez de poner uno de 3000 que sea, no sé, lucha por ejemplo que los resiste. Al ser super efectivo obviamente le vas a hacer más daño que uno que no es super efectivo por más que tenga 3000 de PC. Así que la recomendación sería básicamente agarrar todos sus pokémones tipo planta, eléctrico y veneno que tengan. Los mejorcitos, juntarlos, hacer un equipo e ir con eso a las incursiones. Aunque sean débiles pueden llegar a ayudar un poco. Hace la diferencia, créanme. Y si pasamos a pvpok y acá elegimos y ponemos Tapu Fini, podemos ver que ocupa el puesto número 29 muchachos. Es un crack. Con pistola de agua, surf y moonblast, o sea fuerza lunar. Le puede ganar a Naitles, a Lola, Umbrus, a Blade, Stormfix de Galar y Medicham. Pierde contra Registil, Nidoquen, Skarmory de Oxys Defensa y Azumarrel. Pero acá, ¿qué pasa? Ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo podemos conseguir un Tapu Fini para la liga de 1500? Y cuando lo atrapamos, el CP mínimo es de 1556. Bueno, tranquilización, calmantes. Que hay una opción que pueden hacer y es capturar obviamente Tapu Finis. E intercambiar con amigos para que este tenga la probabilidad de bajar abajo de 1500. Valga la redundancia. Y así poder usar un Tapu Fini para la liga de 1500. Cuenta con un ataque de 115, 155 de defensa y 108 de vida. Lo cual tiene bastante defensa y lo hace bastante, bastante bulky. Bastante tanquesón, la verdad. Así que es una muy, pero excelente, muy buena opción para lo que viene siendo la liga super. Así que yo les recomiendo muchísimo que farmeen los más que puedan. Y traten de cambiar varios para poder tener, qué sé yo, uno o dos buenos para PVP. O tratar de sacar el mejor en lo posible, ¿no? Y si nos vamos a la Ultra League y acá también ponemos Tapu Fini. Vamos a poner Tapu Fini. Podemos ver que ocupa el puesto número 11, muchachos. Y le está ganando a Talonframe, Scrafty, Stunfish de Galar. Ojo, Swampert, Giratina, Alterado. Y después pierde contra Swampert Shadow, contra Cresselia, Registeel Warren y Empolion. Tiene un ataque de 148, 201 de defensa y 141 de vida. Sinceramente hablando, la liga de 2500 es donde mejor se adapta Tapu Fini. Ya que si vamos a la liga Master, en este caso, y ponemos Tapu, ocupa el puesto número 60 en formato XL. Lo cual no está, la verdad, nada pero nada mal. Porque tiene sus matches contra Grondow, Aivetal, Gyarados, Garchomp y Toegis. Pierde contra Giratina, Origen, Dragonite, Mewtwo, Lugia y Dialga. 171 de ataque. Tiene de stats, 226 de defensa y 157 de vida. La verdad que Tapu Fini es un Pokémon que se puede encontrar en todas las ligas. Sinceramente es muy buen Pokémon, tiene muy buenos stats, tiene muy buenos ataques. Con Pitola de Agua y Surf spamea como un condenado, sinceramente. Así que en PvP Tapu Fini es una muy buena opción. En resumen, Tapu Fini es un crack. Es muy, muy, muy buen Pokémon, tanto para PvP como para PvE. Y ahora se estarán preguntando quizás, o quizás no se están preguntando porque ya lo desarrollamos bastante en el video. Pero la pregunta general es, ¿vale la pena farmear Tapu Fini tanto para PvP como para PvE? Sí, vale la pena. Así que aprovechen todo, prácticamente todo el mes, todo lo que resta de mayo y creo que un poquito también de junio. Pero aprovechenlo, hagan dos por día al menos mínimo, dos por día, dos Tapu Fini por día mínimo. Y pueden así conseguir uno copado. Y también unos cuantos caramelos para poder llevarlo a Tapu Fini a nivel 50 si así lo desean. Y eso sería todo muchachos por el día de hoy. No sé si subiré un video más tarde, no estoy seguro, sinceramente. Ya que voy a estar festejando mi cumpleaños. Entonces voy a estar como ocupado, digamos. Voy a estar haciendo cosas en casa, cocinando, limpiando, etcétera, etcétera. Pero bueno, no importa. Espero que ustedes tengan un excelente fin de semana. ¿Qué fin de semana? Espero que tengan un excelente miércoles. Y que este video les ayude. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video. Si les gustó, si faltó algo, si no entendieron algo o lo que sea. Me lo pueden dejar en los comentarios. Y ahí les voy a estar respondiendo. Recuerden que los leo a todos. Muchísimas gracias por ver este video. Y recuerden, un like se agradece, una compartida, muchísimo más. Y nos estamos viendo en otro video. No olviden de suscribirse a este canal si no lo están, que me ayudan un montonazo. Y activar la campanita para no pararse ninguno de mis videos. Yo soy el buen Eji y nos vemos en la próxima. Bye. Did person Ohh You Iji 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 Gracias.